El artista electrónico Rafael Lozano-Hemmer presentó en el Museo Memoria y Tolerancia su obra Metrónomos, que toma datos y estadísticas del mundo sobre crímenes contra la humanidad. La obra montada con apoyo del propio museo y la Embajada de Canadá en México, registra más de una docena de situaciones de tortura que se presentan cada hora en el planeta. No es necesario solamente comprender nuestra capacidad destructiva, sino comprender qué podemos hacer. Creo que esta es la gran aportación de este museo. La sala de violaciones a derechos humanos no era fácil, es todo un reto. Después de recorrer seis casos de genocidio, en donde cada vez el visitante sale más apabullado con el dolor de la injusticia y de esta capacidad extrema de sufrimiento, no podíamos poner más imágenes, más cifras, más dolor. Debíamos interpretar desde una manera artística, con esta instalación, de lo que somos capaces los seres humanos. Con sogas invertidas, el artista representó los crímenes como asesinatos, exterminio, desplazamientos, desaparición, tortura, violencia sexual y crímenes contra el medio ambiente. Cada vez que la soga se mueve, es que una persona está siendo torturada, explicó el artista. Es una pieza muy sutil, una pieza frágil, es una pieza metaestable, está en constante oscilación y pues únicamente nos queda desear que en el futuro estas sogas dejen de moverse, dejen de oscilar. La cuerda, la soga, es una horca, pero es una horca invertida y la idea, lo que yo quiero es pensar que estas obras son casi antropomórficas, es decir, que parecen como personajes. Tienes como una especie de cara con la cual te confrontas. Una cosa adicional sobre esta inversión es la idea de que nadie se puede suicidar porque la gravedad no funciona a la inversa. Las sogas reciben la información de una computadora que está dentro de una caja que lleva una contabilidad anual. De tal manera que Metrónomos cumple con la función de sensibilizar a las personas a través de confrontar la realidad de la violencia desbordada. Y para mí esta exposición es una exposición optimista porque justamente no puede uno asesinar con ellas, pero también porque de alguna forma pues nos dan ese toma de conciencia sobre los ritmos de estos crímenes. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.